Mi nombre es Moisés Anasidia Yo soy la voz de la guitarra de Chisambura Personalmente me siento muy complacido muy contento de estar participando de esto, de este tour y muy feliz de poder compartir acá con todo el pueblo mexicano Esperamos que nos apoyen con su presencia y bueno, estamos muy felices Es que está enfermo En la mañana si puedes, ayunar tacos y... Buenas noches, mi nombre es Clarín Bukovic Yo soy baterista de la banda Soy Tico Torres Igual, como decía Moisés Muy complacido y feliz de estar acá en esta tierra Hermosa, gente muy educada, cariñosa que nos ha atendido de una manera muy especial, muy acogedora Hemos probado su burteca cervezas Hemos visto muy lindas mujeres y ansiosos ya de partir esta gira y poder estar tocando en estos y otros locales diferentes que está planeado acá por mi hermano normal Así que, que sigue adelante la cosa Hola que tal, buenas noches Mi nombre es Alex Trabá líder y organista Y bueno, ya ellos han dicho todo, están muy felices en este lugar, contentísimo han sido doce años para llegar acá Así que, imagínense en lo que está a lo que nos gusta de aquí en México Es una tremenda historia Hola, buenas noches Hola, buenas noches Mi nombre es Germán Díctor Juan Suárez y soy un montón de por el bajo y al igual como dicen mis compañeras que es un sueño es muy lindo estar acá y ojalá se prolongue y bueno, para eso estamos listos para que, para agradarnos a ustedes y para que disfruten de toda la música de todo el tiempo que hemos estado ensayando y practicando para agradarnos a ustedes Gracias Buenas noches Mi nombre es Alfonso Arias y soy el privilegista de la banda David Wright Feliz de estar acá Feliz de la comida Feliz de la comida Feliz de la comida No, no No, no No, no No, no Nos invitamos a ver más que un show que es un show sobre el escenario que es una buena alternativa para que se mantren y eso es un gran show que se viene y por eso es que no gracias Bueno, ahora estamos Bueno, ya estamos acá en México porque pienso que era la de la roca terminativa ya es un país donde la música es bastante apreciada hay mucha mentira musical acá en México eso todo el mundo sabe es un tapolín para todo el mundo y para todo artista que se está haciendo camino nosotros nosotros ya llevamos más de 12 años en esto si bien es cierto teníamos algunos tours digamos algunos tours por ahí amistas tanto en Australia también como en la parte de España pero cuando estuve hablando con Norma dije no, hay que darle prioridad a México es un país que está cerca nuestro hay una cultura que es bastante problema en ambos países como que estamos bien relacionados unos con el otro y no podía partirme de esto ¿me entiendes? siempre hubo ganas de venir acá esto por los chicos y si bien es cierto estábamos viendo muchas fechas por ahí bueno, Norma vi que era una persona seria que hace un trabajo serio acá en México hemos estado bien acá todos son muy profesionales entonces no podíamos tener dudas y nuestro proyecto está enfocado en bueno, en tener un tour internacional tener apto rodaje ojalá podamos quedarnos bastante tiempo en México así que se van a conseguir eso bueno, el tour ahorita lo tenemos planeado únicamente en la zona metropolitana esperamos que conforme se van desarrollando estas fechas algo que he platicado con la banda y que ellos vienen con toda la disposición toda la disponibilidad de quedarse más tiempo entonces ahorita tenemos Cueva de Domos tenemos dos fechas ahí tenemos aquí una fecha incluyendo obviamente en la zona de prensa tenemos el lugar icónico de Ángeles Cultural del Chombo no se puede ir sin pisar es el lugar icónico de Roque en Latinoamérica y bueno estamos ahorita en pláticas aquí de otras dos fechas pero con otras personas que ya se los mandaremos en el boletín de prensa para que estén totalmente informados y nos hagan el favor de hacer esa discusión que dejamos para que el público denuncia Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Mira la verdad que lo que nosotros estamos ahora de hoy digamos ofreciendo pues nos marca un poco en la diferencia tal vez con otras manas que hubo ese espectáculo y la interacción que hay con el público y somos una banda que no solamente se llevó en una edición que hemos estado haciendo lo que es el rumo el lólico con su banda que es no solamente ligar a la gente de la época del año 80 sino que también a la gente joven del 2000 del Crash Tour para adelante si bien es cierto el disco que tu nombras tiene temas bastante exitosos digamos le sirvió para los fans para que son muy fanáticos digamos disfrutan mucho sobre ese disco con el cual el Mirko por ejemplo que tampoco se toca mucho en vivo ni el mismísimo yo como yo que no se toque en vivo es más que nada porque quizás es un material como te digo para los fans todos sabemos que fue un buen disco pero comercialmente no se difundió mucho no se vendió no tuvo éxito entonces es como complicado hacer un espectáculo enfocado solamente a un montón muy difícil ¿sí? ahora si se puede dar el gusto a alguien de repente decirle ya porque vamos con ese tema así pero el síntesis por el tiempo por lo que dura el show todo el resto uno trata de entregar lo más lo más digamos lo que más suena el jazz el jazz pero esta banda se caracteriza por hacer el mismo show del jazz del jazz del jazz tratar de tener una imagen más o menos que se proyecte como lo que él hace con el jazz para adelante y eso eso es lo que te puedo explicar digamos con respecto a conmigo eso es hola 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 mira esta es una banda directamente de tu gusto a monjo ya si bien es cierto varios miembros de acá de la banda han tenido otros proyectos con otras bandas nos han hecho temas todos pero el trabajo es cien por ciento esto y eso es lo que nos ha dado éxito llegamos a jugar cuando tú estás en una misma línea y trabajas en eso todos los días llegas a la al nivel que no pretende llegar ahora nosotros como músicos de mucha gente hablando creemos que nunca se termine uno siempre aprende aquella experiencia y por eso estamos acá para aprender del público ¿verdad? de ver a otro público entonces eso es lo que puedo decir sobre sobre por qué hacemos el proyecto a monjo es porque nos gusta y no hay más implicaciones que esas que nos gusta su letra su música ya especialmente bueno desde muy pequeños igual que yo desde la época de los años 82 83 84 si? eso es ese es nuestro proyecto es monjo oh mira nosotros hemos llegado a hacer espectáculos hasta de 2 horas 30 obviamente estamos hablando de shows tipo casinos o donde son bastante bastante masivos ¿verdad? eh por lo general estamos haciendo una hora 30 hasta dos horas en máximo ok si ¿podría hacer un arroyo? piense que es un tema que pegó mucho así como gran web básicamente como un tipo de un tipo de un tipo de así que pero también tenemos 100% también si 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 que no 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 cosa es un tema que a mi me gusta mucho tocar y como dices tú quizás un poco de los mas tocados siempre pero un poco tengo la información que era pero para mí, personalmente, es un tema que me ha agradado a todo el mundo. Para mí, el nivel de resultados. ¿Qué más me dice? En este lado, por la potencia y la potencia de la banda, mucho. En general, para mí, con Jory siempre igual se ha caracterizado por tener paladas románticas muy lindas. Y una de las que ha amargado a mucha gente y se ha escuchado muchísimo es... Yo no sé cuál. Yo no sé cuál. ¿Qué le voy a decir? Que me gustan todas. Mira, para mí, en realidad Vox es una palada bastante complicada. Sí, es un tema que tiene harta figura. Es como... Y con respecto a lo que podemos dar como banda de un grupo a Jory, el tema de... No sé si escuchan mucho... Pero... Háblas de la noche, Lens de la noche, Lens de la noche, ¿Qué pasa con las noches? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los niños? En este día. Y bueno, en estos días. En este día, ¿Qué pasa con los niños? En este día, ¿Qué pasa con los niños? Sí, Como te digo, el plan nuestro, ya tenemos más de 38 canciones, sí, de las cuales creo que para dos horas son como... entran en el que se dice como... 20... ¿Cuántas días? Ya, dos horas y media, estamos hablando de 24, no sé. Eso fue... Eso fue... Es democracia, ¿verdad? Jajaja Así que era, el año 2010, creo, si no me equivoco, o no sé, la banda Boy Jody hizo una gira que se llamaba Circle2, en la cual ellos en su página website, oficial, dicen que los fans hagan un video de Living on a Drive, y nosotros hicimos un video, obviamente, Obviamente no he hecho en casa, lo produjimos demasiado. Y se dio un video y salió en la página oficial de ellos, y hay un comentario, no sé si de la banda directamente, o de la gente que administra la página, en la cual dicen que es la banda más representativa de Controle. Y quedamos todos ahí, marcando, y pusimos fotos de elogiar y todo eso. Esa fue como la más cercana. Yo en 2001 tuve el concierto de Cascos, en la cual tuve la suerte de estar en el salón de ir con ellos, sacando algunas fotos, y hablar algo muy breve, pero no, en ese tiempo yo no tenía aún, digamos, no habíamos hecho nunca. Entonces no, quizás si no tuviera ahora esa oportunidad sería otra cosa. Ahora, para mí...